Hola Italo, hoy es 6 de diciembre del 2013, te mando el video del STREM para que veas que funciona todo perfecto Aquí está la pantalla Funciona todo perfectamente Las teclas El pitch Los botones No se que mas, todo Todo funciona bien Combi Program Combi Sampler Sequencer Play Global Media Ah, el compare es para... El compare es cuando editas los sonidos, por eso no funciona, pero anda Sonido para arriba, sonido para abajo La rueda Para abajo Para arriba Exit Menú Entra menú Exit Todos los botones 88 99 77 66 55 11 22 3 El 0 Los bancos Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Este es de la MOS Que no va a funcionar porque no tiene la placa General MIDI Bueno Está funcionando todo perfecto El estado estético es como lo ves Este ve un poco oscuro, tiene alguna marquita pero no se ve acá en la filmación Bueno, espero que te guste Ahí está el Norlea 4 Y abajo el Norlea 2 Bueno, ya tengo otros teclados Ahí contra la pared tengo otros más Un saludo